Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Veo que estamos transmitiendo antes de lo normal, dicen algunos, más temprano de lo normal, claro, por supuesto. Estamos en Colombia, entonces ahora mismo son las 8 de la noche en Colombia, en Medellín en esta ocasión, pero ya vamos a ir a Cartagena próximamente. Así que prepárense chicos y chicas. Vamos a mandar unos saludos rápidamente. Juan Pablo, Mari, Marc, Argelia, Jonathan, saludos a todos ustedes. Alfredo también, buenas noches. Estamos hablando del arte de la presentación. Cómo hablar en público, cómo comunicarse con otras personas para lograr lo que deseas en la vida. Realmente esto es tremendamente importante, chicos, que aprendamos a comunicarnos en público. Acuérdense que aquellas personas que saben comunicarse en público logran mejores posiciones de liderazgo en sus empresas, en sus negocios, en sus proyectos personales. Si tú no sabes comunicarte con otras personas, aunque seas empleado o aunque seas empresario, no vas a poder conseguir lo que deseas. Porque es precisamente mediante el arte de la presentación que logras que otras personas te presten atención. Chicos, bienvenidos al Club de la Mente. Les invito como siempre que compartan esta transmisión para que pueda llegar a muchísimas más personas. Si tú compartes, tienes de manera gratuita la video clase Libertad Financiera en 90 días. Tienes de manera gratuita mis 5 libros, 2 libros de motivación, 2 libros de negocios y 1 de ventas. El gallo borracho es el libro de ventas. Negocio en 7 días. Vivir con éxito. Factor éxito. Y por último, el libro de millonarios en internet. Si quieres recibir estos 5 libros gratis, lo único que tienes que hacer es compartir esta transmisión y mandarnos un mensaje privado. Y te estaremos enviando totalmente gratis estos 5 libros. Y también la video clase de cómo alcanzar libertad financiera en 90 días. Así que empecemos a compartir, empecemos a interactuar. Y el primer hashtag de la noche es el arte de la presentación. Como ya les dije, es importantísimo que sepamos comunicarnos en público. Y es por eso que el hashtag es el arte de la presentación. Porque si no sabes comunicarte en público, nunca en la vida vas a poder tener una posición privilegiada. Porque independientemente de cuál sea tu trabajo, vas a necesitar hablar en frente de otros. Convencer a otros. Vamos a empezar entonces con todo este conocimiento. Ya lo compartiste. Manda un mensaje privado si quieres el libro. Manda un mensaje privado a nuestra fanpage para recibirlo totalmente gratis. ¿Quién quiere aprender a comunicarse verdaderamente como un maestro en público? ¿Quién quiere aprender a llamar y captar la atención de la gente durante largos, incluso, plazos de tiempo? Obteniéndonos a ellos inspirados, motivados y atentos a escuchar todo lo que tenemos que decir. Muchas veces el mensaje no es el problema. Muchas veces es la forma el problema por el cual la gente no nos entiende. Porque no lo hacemos de la manera correcta. Porque no tenemos la atención del público. Entonces no importa que tú les estés diciendo la fórmula de la felicidad, la fórmula para hacernos millonarios, o que les estés explicando la razón por la cual existimos, o de dónde vienen los bebés, no importa qué sea lo que les estés hablando, si tú no te comunicas de la forma adecuada, nadie te va a prestar atención y nadie va a recibir tu mensaje. Eso es lo que estaremos hablando en esta noche con el libro que leímos. Saludos, Yorana, a la familia del Club de la Mente. Déjeme saber quién es parte de la familia del Club de la Mente, donde voy a ser la biblioteca más grande de la historia, chicos. Eso es lo más bonito de todo, ¿saben? Aquí unos vienen, otros van, unos se motivan, otros se desmotivan, unos apoyan, otros critican, otros no hacen nada, y mientras tanto nosotros todos los días seguimos construyendo, sin importar lo que pase. Ese es el gran privilegio que tenemos dentro del Club de la Mente, de mostrar cómo alcanzar grandes resultados. Bueno, hablemos del arte de la presentación. Es un libro que me gustó mucho. Habla principalmente del libro, más bien habla principalmente de cómo presentar diapositivas de PowerPoint, la verdad. Sin embargo, he decidido titularlo El Arte de la Presentación de Cómo Hablar en Público, porque, pues, definitivamente es un tema. Después de haber hecho más de 800 videos en YouTube, de haber hecho más de 200 transmisiones en el Club de la Mente, y más de 150 conferencias de manera presencial, del cual conocemos algo relevante y algo importante que podemos comunicarles a todos ustedes. ¿Quién considera que nuestra manera de hablar en público es bastante buena? Pues exactamente de eso se trata esta presentación. Me encantó la manera en la cual comienza este libro, porque da una pequeña historia de cómo cualquier mal conferencista o mal orador, que es lo que todos somos cuando hablamos frente a alguien, algunos dicen, no soy orador, pues sí eres orador siempre que hablas frente a las personas. Y si quieres lograr grandes cosas en tu vida, vas a necesitar ser un buen orador, una buena oradora. Entonces, después de Sacrosantos 15 minutos, dice este libro, todos están dormidos, cansados y aburridos. Miran con fingida atención al proyector donde estás haciendo la presentación, como polillas hacia la luz. Hay que romper récords hoy, por supuesto, Jurán. Si queremos, si rompen récords, saben, si ustedes comparten y tenemos récords en algún aspecto en el que sea, en video más comentado, en video más gustado, en video más compartido o en más personas en vivo, a todos, a todos les voy a regalar lo que ustedes puedan llegar a solicitar, excluyendo muchísimas cosas. Sin embargo, les voy a obsequiar algo, ya lo diré próximamente, si hoy rompemos récords. Verdaderamente, cada vez que rompamos récords, yo les obsequio algo, ustedes saben, y quiero saber si ustedes están interesados en tener algo gratuito, algo de nuestros conocimientos, algo de nuestros productos y servicios. Si hoy rompemos récords, van a tenerlo gratis. Déjame el comentario, yo lo quiero gratis, hashtag yo lo quiero gratis. Si es que quieres romper récords, aunque sea de comentarios, entonces empieza a comentar una y otra y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que rompamos récords. Y vamos a recibir todos algo gratuito. Venga, entonces empecemos. Dice, mientras tanto, carente de emoción, lee el tercer párrafo de la diapositiva apenas. Y tú ya leíste el quinto párrafo. Observas con cierta desesperación que aún quedan 27 diapositivas más. Qué aburrido es, es, las personas que hablan en público. Qué aburrido. Entonces hoy te voy a enseñar cómo hablar verdaderamente en público de la manera adecuada y correcta. Espero, espero que te interese esta información. Como ya te lo dije, si no aprendes a hablar en público, nunca vas a lograr grandísimas cosas en la vida. Y la única manera en la que este conferencista, que pasaron 15 minutos y todos están durmiendo, que llame la atención es que parta el sillón en dos y que caiga al suelo sentado. Y que todos se rían. La verdad. Entonces fíjense. La única manera en la que este conferencista puede llamar la atención es cayéndose al suelo. Porque con su presentación, con lo que está diciendo y con la forma con la que lo está diciendo, nunca va a llamar la atención. Eso le pasa a la mayoría. Se ponen nerviosos, se ponen tímidos, miran al suelo, no miran a la gente, hablan suavecito, calladitos, hacen unas diapositivas horribles y finalmente nadie les presta atención. Hoy vamos a aprender cómo hacer que la gente te preste atención, que la gente esté atento. A lo que dices. Que la gente esté atenta a todo lo que tú estás diciendo. Saludos Elizabeth, saludos Claudia, saludos Armando, miembros ya de la familia del Club de la Mente, los veo siempre y siempre que los veo comentar y compartir, me alegra muchísimo verlos una vez más. Entonces, PowerPoint, de esto habla en gran medida este libro, de cómo hacer diapositivas correctas en PowerPoint. Sin embargo, yo le voy a agregar mis conocimientos sobre hablar en público, del cual considero tener algunos. PowerPoint, dice Paul Gillen, se ha convertido en el enemigo de la claridad, porque muchos lo utilizan como una herramienta a lo malos conferencistas que son, a lo malos expositores que son. ¿Quieres ser un buen expositor? Entonces, déjame como hashtag, quiero ser un buen expositor. Porque hoy te voy a hablar de eso. Algunos dicen que todas las presentaciones son basura, todos los PowerPoints que hacen son basura. Pero este autor dice de forma cómica que luego de que Guy Kawasaki y Seth Godin hicieron investigaciones al respecto de esto, se dieron cuenta que no todas las presentaciones son basura. Solamente 99% de las presentaciones son basura. Quiere decir, lo utilizan como excusa para lo mal expositores y expositoras que son. Dice Abraham, le interesa ya que para mejorar sus habilidades de interactuar con las personas. Claramente, porque cuando tú eres un expositor habilidoso, tú puedes comunicarte con otros y alcanzar grandes resultados. No solo sirve ser un buen expositor para hablar frente a miles de personas. Personalmente, tú me conoces y sabes que a través de YouTube, Facebook y conferencias llegamos a miles de personas todas las noches. Sin embargo, no sirve para todos. ¿Sigo Medellín? Sí, sigo Medellín, chicos. Todavía tenemos el evento que estamos... Hoy empezamos la primera parte del evento, fabuloso. Y mañana es la segunda parte de la conferencia de negocios. Entonces, esto de ser un buen expositor te sirve incluso para la vida cotidiana. Si tú eres un buen expositor, puedes convencer a tus hijos de lo que desees. Puedes convencer a tu pareja de lo que desees. Puedes convencer al mundo de lo que desees. Puedes convencer al socio. Puedes convencer al amigo. Puedes convencer al cliente. Y más que convencer, qué palabra esa, ¿no? Palabrita esa. Más que convencer, se trata de comunicarte de la manera adecuada para que la persona con la cual estás compartiendo información entienda el mensaje que tú quieres compartirle. Eso es ser un buen expositor. No se trata de que te aplaudan. No se trata de convencer a nadie. Sencillamente se trata de saber comunicarte para que, uno, mantengas la atención de tu público y, dos, entiendan el mensaje. Entonces, déjame esos dos hashtags si quieres aprender en esta noche. Primero que nada, mantener la atención, hashtag, mantener la atención de la persona o personas que te escuchan. Y, número dos, llevar el mensaje, hashtag, llevar el mensaje, que se refiere a que las personas entiendan lo que tú estás diciendo. De eso vamos a hablar ahorita. Y ahora te voy a dar los nueve pasos o los nueve errores al hacer diapositivas. Fíjense, los nueve errores al hacer diapositivas. Quien quiere aprender esto, ahora mismo te los voy a decir y, claramente, déjame un nuevo hashtag. Nueve errores de las diapositivas. Cada vez que hablas en público. Y exactamente lo mismo son los elementos que debes considerar cuando hables, ya sea en público, ante un grupo de personas, en una transmisión en Facebook o frente a una persona individual, incluso mediante una llamada por teléfono, todos estos elementos pueden ser implementados de una manera u otra en cualquier tipo de comunicación que tengas con otro ser humano. Primer error al hacer diapositivas. Anótalos y déjamelos como hashtag. Usar PowerPoint como teleprompter. Ese es el primer error. Bueno, como tú sabes, el teleprompter es lo que utilizan principalmente la gente que da las noticias en la televisión para que literalmente lean todo lo que están diciendo. Uno piensa que la gente que habla frente a la televisión se sabe todo de memoria o que es un muy buen conferencista, y por ahí algunos lo son. Sin embargo, cuando hablan en las noticias, leen todo lo que están diciendo a través de un teleprompter. Es decir, ahí aparece frente a la cámara todo lo que dicen. De eso se trata. Ese es el primer error al hacer diapositivas. Usar PowerPoint para leerlo. Y he visto muchos conferencistas, de hecho yo lo he hecho en muchas ocasiones, pero esto lo voy subsanando con otros elementos. Cuando voy a leer todo lo que está en las diapositivas, sustituyo, por así decir, ese error con expresión corporal, con expresión tonal, con comedia, con imagen visual, dentro de muchas otras cosas. Pero el primer error es literalmente utilizar el PowerPoint para leer todo lo que pusiste. ¿Qué? ¿Qué aburrido es que un expositor llegue solo a leer lo que dicen sus diapositivas? Entonces mejor hubiera enviado las diapositivas a todas las personas que iban a ir a la conferencia y ya, que las lean. ¿Me entiendes? Ese es el primer elemento. Utilizar para leer el PowerPoint. Número dos. El abuso de las viñetas, de las listas. Hay personas que ponen elemento 1, 2, 3, 4, 5, y tiene 25 diapositivas, una sola página. Tiene demasiado texto, una sola página. Ese es el segundo error cuando haces presentaciones en PowerPoint. Poner demasiados contenidos en una sola página mediante viñetas. El tercer error al hacer diapositivas, espero que los estés anotando, si no los dejas como hashtag, si quieres implementar y aprender estos conocimientos, lo mejor es que realmente, realmente lo hagas. Los anotes aquí. Porque si no, no aprendes absolutamente nada. El tercer elemento, una mala elección de colores. Esta es otra de las causas por las cuales muchos fallan cuando tratan de hacer presentaciones. Porque hacen una mala elección de colores. He visto diapositivas que todas son en blanco y negro y gris. Y entonces, nunca, nunca logran grandes, no logran captar la atención. Utilizar las imágenes, ser visual, es mucho mejor que tener todo aburrido. Quinto elemento, las faltas de ortografía. Definitivamente son cosas que pueden hacer que tu audiencia pierda la atención cuando colocas faltas de ortografía. Porque la gente está pensando todo el tiempo en esas faltas de ortografía. Inevitablemente. Y sobre todo hay personas más críticas que otras que les gusta perder el tiempo en observar los errores de otras personas. Y a todas esas personas las pierdes cuando haces presentaciones en público con faltas de ortografía. Y no hay necesidad de ese elemento. Cuando tú eres una persona adopta, culta, que conoce elementos, lo mejor es hacer las diapositivas con la gramática y ortografía correctas para no tener que estar lidiando con ningún tipo de comentarios mentales de otras personas. Cuando no hay necesidad por eso. Quinto elemento. Déjamelo como hashtag aquí. Ponerle demasiadas animaciones. Y Kai Kawasaki dijo en algún momento, PowerPoint tiene 50 efectos de animación. Esos son 49 efectos más de los necesarios. Fíjate. Demasiadas animaciones también causa que el público se canse. Porque todos esos elementos están sucediendo en el cerebro de las personas. He visto diapositivas en donde pasa así para abajo y después aquí y después allá. Llega una flotando, después se desaparecen colores y luego aparece otra. Todo eso te hace, uno, perder tiempo. Y dos, pierdes la atención de la gente. Muchísimos les gusta usar animaciones, pero eso no te hace mejor diapositivas. Lo más importante es la información que transmites y la forma en la que transmites esa información. Así que agregar animaciones no va a, fíjate, no va a cubrir la falta de sustancia por ahí en tu conocimiento. Necesitas sustancia y forma. Déjame el hashtag, sustancia y forma. ¿Qué quiero decir con sustancia? Necesitas realmente conocer el tema en gran detalle. Y forma, necesitas transmitirlo de una manera que impacte y cautive la atención de tu público. Eso es todo. Chicos, sigamos compartiendo. Ya les dije, si rompemos récords en esta noche, que no veo que estemos encaminados hacia romper récords. Están un poco tristes en esta noche. Yo no, yo estoy muy feliz porque estoy haciendo muchísimas cosas tremendas. Creciendo negocios, impactando personas, llegando a miles de gentes en todo el mundo. Haciendo grandes ganancias a través de los negocios en internet. Pero si rompemos récords en esta transmisión en cuanto a comentarios, en cuanto a compartidos, en cuanto a personas en vivo. Entonces vamos a dar algo gratis para todos ustedes. Estoy muy feliz también por la gente del Reto 90 que definitivamente está avanzando, definitivamente está transformando la manera en la que gana dinero y hace negocios. De una vez y para siempre y vamos a alcanzar libertad financiera. 250 personas son ya las que están acercándose a ingresos de 3 mil a 15 mil dólares mensuales. Hay personas que no lo van a lograr. Hay otras personas que sí. Un Reto 90 gratis, pues cuando logremos romper el récord en esta noche, probablemente pudiéramos hacer eso. Sin embargo, no los veo encaminados en cuanto a comentarios, en cuanto a compartidos, en cuanto a likes, ni absolutamente nada de esto. Vamos a comentar en todos los grupos, vamos a compartir en todos los grupos a los que estemos suscritos. Vamos a compartir en todas las fanpages que veamos, en todos los perfiles, para que podamos romper el récord. ¿Qué dice esta chica Elizabeth? Hablando de atención, debo organizar una reunión, saludos y gracias, lo veré cuando llegue a casa. Un abrazo, aún no sé cómo mandar chocolates, pues en persona me los das entonces. Enrique, saludos. Marcelo, ok, la información del Reto 90. Un abrazo. Sigamos con el siguiente elemento, el sexto, es gráficos incomprensibles. Es otra de las cosas, muchas veces he visto diapositivas donde ponen unos gráficos tremendamente grandes, en blanco y negro, con unos puntitos tan pequeñitos que literalmente no se comprende nada. Nadie entiende esos gráficos. No los incluyas, si no vas a hacer que la gente entienda. Que la gente entienda. Saludos, Nicolás, un abrazo. Mejor no los pongas. Todo lo que la gente no lo vaya a comprender, mejor no lo pongas. Séptimo. Séptimo. Este es otro de las grandes razones por las cuales la gente no entiende las presentaciones en público. Y esto es el arte de hablar en público. Hacen las presentaciones con un tono de voz monótona y escondidos bajo las sombras para que se vean las diapositivas. Un tono de voz monótona, expresión corporal monótona, calmado, triste, pausado, con las manos abajo, viendo al suelo. ¿Sabes qué genera eso? Nada. No genera ninguna emoción en tu público. Necesitas crear esas emociones para verdaderamente hacer que la gente te preste atención. Entonces, fíjate. Un tono de voz monótona es lo peor que puedes hacer si quieres alcanzar grandes resultados como expositor. Elimina entonces tu tono de voz monótono. Muchas veces puedes hablar suave mientras haces una presentación hasta callarte. Durante varios minutos. Y si eres un muy buen expositor, la gente te va a seguir prestando atención cuando haces énfasis hacia arriba. Y cuando hablas demasiado rápido, tan rápido que las personas tienes que empezar a prestar atención a lo que estás diciendo. Porque si no, no van a captar la información. Pero aún así captan porque están atentos. O puedes hacer una pausa y detenerte. Y también van a seguir prestando atención. Eso es saber utilizar el tono correcto de tu voz. Y también la expresión corporal. O peor, mirando la pantalla, dice Chava. Por supuesto que sí. El octavo elemento. Las diapositivas no son el único problema. Muchos dicen, no, no, es que las diapositivas. Pues fíjense, el problema principal no es ese. Puedes tener la peor, la peor diapositiva del mundo. O sin diapositivas al hablar en público. Y sin embargo, captar la atención de las personas. Muchísimas veces, nosotros hemos hecho conferencias sin absolutamente ninguna diapositiva. O sólo con una diapositiva. Porque es tu expresión corporal. Es tus ojos. Es tu voz. Son tus manos. Sabemos lo que te hace captar la atención de las personas. O como dice Xiomara, a veces su expresión corporal ni siquiera va con lo que dicen. Y eso se debe tremendamente a un tema que por ahí es los nervios de la gente. La falta de dominio del tema, como dice aquí su parcero o amigo. Un abrazo. Exactamente, la falta de dominio del tema. Cuando tú manejas y dominas un tema, cuando tú has practicado, cuando tú has aplicado tantas cosas. Es sencillamente tremendo, tremendamente fácil seguir desarrollando el tema sin ningún elemento. Chava dice tu presencia claramente. Yolanda dice tu seguridad. Hacerte notar, dice Chava. Claro, todos estos son elementos que te van a ayudar a que la gente te preste atención. Importantísimo. Si no pones énfasis, acentos, pausas, incluso entretenimiento, chicos. Tienes que variar por ahí en algún momento. Entretener a la gente, ¿me entiendes? Haciendo algo distinto durante tu charla para que la gente te preste atención. Muchísimas veces nosotros mostramos aquí el lugar en donde estamos. Invitamos a una persona adicional a que haga otra cosa. A que hable de algún tema. Sencillamente, un pequeño cambio puede hacer que las personas mantengan la atención. Y ese es el trabajo de todo buen expositor. Ir modulando la atención de la gente para mantenerlos atentos a lo que dices. Y el noveno punto. Acuérdate que eran nueve elementos para la presentación correcta, para hablar en público. Y el noveno es, si la información se presenta con la voz, se recuerda al 10%. Y si la información se presenta con imágenes, se recuerda al 65%. ¿Qué hay que hacer entonces? Presentar información con imágenes. Las diapositivas, más que texto, deberían de tener imágenes. Como te digo, yo no sigo siempre la regla de las imágenes, porque suplimos esa información con la expresión corporal, la expresión tonal, dentro de muchas otras cosas. Hay dos tipos de oradores, decía Mark Twain, creo que es el autor de esta frase. Los que admiten que se ponen nerviosos y los que mienten. Todo el mundo se pone nervioso. Pero necesitamos... manejar eso. Personalmente, mis nervios provienen de que la gente entienda el mensaje. No de qué van a pensar ni nada de eso, sino que la gente entienda el mensaje. Necesitamos... A mí lo que más me preocupa cuando hablo en público, es precisamente que el público entienda lo que estoy diciendo. Porque el mensaje es lo más importante. No es la ropa que llevo, ni que aplaudan, sino que entiendan el mensaje. Entonces, los nervios se nos quitan cuando nos enfocamos en el público y no en nosotros. La mayoría de personas que tienen nervios proviene precisamente porque está pensando en cómo se va a ver, en qué van a pensar de ellos, en qué van a decir, en qué van a pensar de la ropa que traen, del color de pelo que traen, si hicieron ejercicio, no hicieron ejercicio, dentro de mil cosas, cuando deberían estarse enfocando en que las personas entiendan lo que están diciendo, porque para eso están hablando en público, para compartir un mensaje, no para que les aplaudan. Si quieren que les aplaudan, pueden ir a un circo, porque ahí aplauden bastante. Si quieren que les aplaudan, pueden convertirse en modelos de pasarela. Yo, por ejemplo, estudié modelaje mucho tiempo y ahí solo te ven y dicen, ¡ah, qué bonita ropa! Y te aplauden. ¡Está tremendamente perfecto! O si quieres ir a un circo, ahí también aplauden bastante. Pero cuando estamos hablando de oratoria, lo importante es que la gente entienda tu mensaje. Bueno, chicos, eso es lo que tenía por decirles en este corto libro, la verdad, el arte de hablar en público, el arte de la presentación. Felicitaciones. Veo que han compartido muchísimo, han comentado muchísimo. Mándenme corazoncitos, abracitos, llivencitos y chocolates, porque hoy vamos a terminar la transmisión del Club de la Mente. Saludos a todos, a la familia del Club de la Mente. Ustedes saben que el Club de la Mente es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leemos un libro y compartimos con ustedes los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante, es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. De tal manera que si tú me ves a mí todos los días haciendo algo aparentemente imposible, como es leer un libro por día y hablar durante 30 minutos al día o 40 minutos al día, entonces, ¿qué puedes lograr tú en tu vida? Seguramente todos tus sueños. Sigamos avanzando, señores y señores. Un abrazo para todos ustedes del Club de la Mente. Todas las noches nos vemos mañana con un nuevo libro. Sean leyendas y compartan esta transmisión. Un abrazo para todos. Se despide Gabriel Blanco.